¿Usted qué es profesora? ¿Qué opina sobre el enfoque de género? Yo no estoy de acuerdo con situaciones muy delicadas que a niños desde iniciar se le... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el hombre, o sea, los niños son iguales con las mujercitas, ¿no? O el niño puede vestir igual que una mujer. Entonces yo creo que acá tanto el niño como la niña tienen el sexo como tal. Hemos nacido varón y mujer. No tenemos por qué distorsionar esta situación. Pero ¿no le parece que más bien los niños deberían saber que existen no solamente heterosexuales, sino también bisexuales, homosexuales? Dios creó al hombre y a la mujer y eso está bien claro. Da mucha preocupación que en general los propios docentes, que son los que tienen que implementar, digamos, esta política en la currícula, no tengan claros conceptos tan claros como sexo, con género, como enfoque de género. Primero es, digamos, este mensaje nefasto, ¿no? De que hace equivaler una orientación sexual no heterosexual a un quebrantamiento de valores, ¿no? Serán valores que vienen de una ideología religiosa que ella enarbola, pero claramente en el cargo que ahora le toca ocupar debe dejar de lado, ¿no? Lo otro es nuevamente un tema de desinformación, ¿no? Porque ella dice todo a su debido tiempo, ¿no? Como qué es lo que se debe enseñar cuando somos pequeños, qué debemos enseñar cuando son mayores. No es que a los niños de, no sé, 6, 7, 5 años les vas a enseñar, digamos, sobre temas de relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, pero sí les vas a enseñar que su cuerpo es su cuerpo y que nadie tiene derecho a tocarlo. ¡Gracias!